¿Cómo están los guasones de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para que ver Esto es un super mega vlog En el patio de nuestro Nuestra casa Y aquí tenemos a Mr. Fortnite Mr. Fortnite Mr. Sparazco ¿Cómo están los guasones de YouTube? ¿Cómo están los guasones de YouTube? Los guasones son los mejores Así que guasones de YouTube Vamos a hacer algo Un reto Vamos a tirarle el calazo Así Y vamos a hacer unos retos Desde acá Desde ahí El primero que nos da a tres puntos gana Y pasemos al próximo reto Así que guasones de YouTube Empieza Para los guasones de YouTube Ya, ya, mete Tira Ve y cogera Ve y cogera Tira 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 No O No No Tira Tira Ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto aquí otra vez, y a tirarla al canasto. ¿Listos? Tres, dos, uno, ya. Tenemos un punto guasone, y para los coseros, vamos a ver, el Mr. Fortnite, ¿sabes si la mete? Tres, dos, uno, ya. ¿Se ponen? ¿Pero qué? Ok, cero puntos, un punto guasone, ¿qué es lo que pasa? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Lací, celle-se! ¡Lací! ¡Lací! ¡Ooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos dos puntos, jugasones! ¡Uno de mis pepadores! ¡Oye, tú miraste! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tenemos que ir así ahorita! Por favor les pido que se sustieran a esto también. Así que vamos a ver si la metemos. Y si la metemos, ponemos estos puntos. ¿Ya hay que? Estoy viendo. ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Después me va a pasar ahora! ¡No! ¡Pásamela! ¡No! ¡Después voy yo! ¡No! ¡No desde acá! ¡No! 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 ¡Vamos a ver si la próxima es aquí! ¡Ah! ¿Listos? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gané! ¡He ganado! ¡Cuidado! 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 ¡He ganado gente! ¡Venga acá Mr. Fortnite! ¡Y le vamos a jugar otra latirita! ¡Esta vez! ¡Con una mano! ¡Con una mano nada más! ¡Esta la vamos a tener aquí! ¡Nada! ¡Este quiso entrar! ¡Dame la hora que es mi turno! ¡Este quiso entrar! ¡Uno de Mr. Fortnite! ¡Con una mano! ¡Y la otra que es mi turno! ¡Y la otra que es mi turno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Venga! vamos a ver otra oportunidad aquí lo voy a hacer con una mano así una, dos, tres y ¡ay! casi una vez, una más, una, dos, tres y ¡ah! ¡go! ¡ah! vamos Mr. Fallon Knight vamos Mr. Fallon Knight vamos Mr. Fallon Knight gracias ¡ay! vamos Mr. Fallon Knight gracias es mi segunda oportunidad para tener tres puntos y ganar esta partida y nos ataca ganadores tres dos uno aquí va ¡ay! ahora tengo el punto ¡uh! he metido y la he metido ahora me falta una oportunidad más que gano la gano en el bolsillo una dos tres ¡no! lo tiré mal ¡no! ¡no! ¡ahhh! ¡nooo! ¡¡nooo!!! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Que no pasa! ¡Un vez más! ¡Si vengo una vez más, ganaré este reto como todo un crash! ¡Una! ¡Dos! Tres Una mano en el cuarto y chicos ¡Y ya! ¡No! 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 A ver Yo gané dos veces Ahora por siempre El reto final El reto final Tirarla sin mano. Sin mano, que no toma. Esto no tiene la bola en la cabeza. Y hay que hacer que no se nos caiga. No, hay que hacerla detrás. Que así, así. Hay que se le caiga. Es más, no. Esta red no va a ser así. Ahí está Mr. Palosco. Y él nos va a lanzar unas bolas a uno de los dos. Y si la dejamos estar al piso, perdemos. Por favor, empiezo a ganar un nuevo piso. Ahora empezamos en tres. ¿Me ven? Dos. ¿Me ven? Uno. No creo que me vean. Ya. Lo que digo, el piso pierde. Eh, Mr. Pornay. Bueno, ahí se lo voy a llevar. A ver, el dinero se lo voy a tirar a la... Ah, no, no puede decir que se lo voy a tirar. Se lo voy a hacer sorpresa. ¡La tengo! Ahora, vámela. ¡Vámela! ¡Una! Un punto para ver. Tira ahora. A ver si se nos cae. ¡Hummmmm! Vamos a ver, aquí en su nada esta vez. ¡A ver, el segundo se le cae! ¡Hummm! 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 ¡Hummm!